Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia, del canal de Anemilia. Hola EmiliaTubers, el día de hoy estoy muy, súper, pero súper, pero súper emocionada. No puedo hacer muchas expresiones porque me puse una mascarilla. Yo sé que dieron click y dijeron, ¿quién es ella? ¿Por qué trae una mascarilla y por qué su cara es azul? Bueno, el contexto es que hoy es mi cumpleaños, por eso le dieron click a este video. Hoy cumplo 16 años. Es muy, muy extraño para mí decir esa cifra. He estado recibiendo mensajes hermosos de muchísimos EmiliaTubers. Les pasan las horas y cada vez son más y más. Y hoy se viene el icónico vlog de cada vez que es mi cumpleaños. Entonces, acompáñenme en un día tan importante como hoy. Vamos a comenzar. Se ve como fosforescente en la cámara esta mascarilla. Me puse esta mascarilla porque voy a ir a que me maquille. Mi amigo, mi queridísimo Orley, ya saben, mi maquillista de confianza. Yo amo maquillarme, pero algo que no sé hacer muy bien es peinarme. Entonces le dije, a ver, ¿me maquillas, me peinas para mi cumple? Y me dijo, va, claro que sí. Aparte que maquillé hermoso y qué mejor que confiar en él en un día tan especial. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en mi cumple? El año pasado fue mi fiesta de 15 años. No puedo creer que pasó tan rápido. No se me pasó tan rápido, o sea, el año en sí. Pero si tú me preguntas, ¿hay tu fiesta de 15 años? Sí siento que fue ayer. Pero también entre medio hice tantas cosas que es un poco extraño para mí pensar que ya pasó un año desde mi cumpleaños. Bueno, el punto es que no quise hacer algo tan grande para mis 16. Lo llegué a pensar. Voy a ser sincera. Lo llegué a pensar, llegué a pensar que pudiera ser una fiesta grande para mi cumpleaños. Pero dije, no estoy en esas vibes, pero igual quiero hacer algo especial, vaya. El punto es que le dije a mi mamá, bueno, ya sé qué es lo que quiero hacer. Una cena con mis amigas. Ustedes saben que mis planes perfectos son decirles a las personas, Arréglense hermoso, vamos a sentarnos a comer algo rico y platicamos. Entonces yo le dije, no, pues voy a invitar como unas 10 amigas por una mesa sencilla, bonita. Por un momento pensé que sí en un restaurante, pero para que un restaurante sí tengo mi patio. Ustedes saben que mi patio es bastante grande y es mi parte, después de mi cuarto, es mi parte favorita de mi casa. Entonces me encanta aprovecharlo para hacer eventos especiales. El punto es que le dije, pon la mesa, pero como es mi mamá, le hablo a una decoradora. Y dije, bueno, voy a poner una mesa sencilla. Que al final del día a mí me funciona más que me hagan un spot bonito para tomarles fotos. Porque yo sé que normalmente las fotos de mis cumpleaños son las fotos más likeadas. O son unas de las fotos más likeadas en todo mi Instagram ese año. Porque es un día que todos están súper pendientes a mi Instagram. Y yo estaba pensando, pues, ¿qué fondo puedo poner para tomarme las fotos de mi cumpleaños? Ya tenía medio ideas, pero cuando pusieron eso dije, ahí van a ser mis fotos de cumpleaños. Y el reto va a ser que antes de que se acabe el día, o sea, tipo 6 de la tarde, yo ya les haya publicado las fotos de mi cumpleaños. Ya tengo la piel de regreso. Ya no soy una cara azul. Me puse una ropa súper sencilla. Porque siempre que voy a maquillarme lo que busco es comodidad. Y que sea una blusa fácil de quitar o un top fácil de quitar para no arruinar el make-up ni el peinado. Y esta orla la conoce de memoria. Me la he puesto, yo creo que para la mayoría de conciertos que he tenido mientras me maquillé. Bienvenidos a mi reality show. ¿Qué me vas a hacer el día de hoy, Orley? Un maquillaje bien bonito. Bien bonito como siempre. De cumpleaños, maquillaje de cumpleaños. Vean que Orley, uno de aquí. No sé cumpleaños, muy seguido. Una vez al año, vean que me tiene ahí. Los dulces 16. Me tiene tatuada en su salón. Tus dulces 16. ¿Cómo te sientes? Sí, a ver, déjame acomodar mejor la cámara porque andan... A ver, a ver. ¿Qué me decías, Orley? ¿Cómo te sientes con los 16? Pues, es que es raro. Siento que hay personas que se emocionan muchísimo por su cumpleaños. ¿Tú te emocionas muchísimo por su cumpleaños? Sí, cumpleaños. Y más si voy a hacer fiesta. Yo no, yo hasta me enfermo. ¿De verdad? Ah, pues por cumplir años, es cierto. Es que vamos a hacer una encuesta aquí en los comentarios. Adivinen la edad de Orley. Pónganle pausa en este momento al video. Veanlo, examínenlo y traten de averiguar cuántos años tienen porque si a mí me dicen su edad, yo la verdad no me la creo. 55. No es cierto, no es cierto. Tiene 55 Orley. Les vamos a decir la verdad, tiene una máscara todos los días que se pega con látex. ¿Cuántos, cuántos? No, a ver. Díganos cuántos. Ya casi estamos listos. Aquí con mi hermana Orley. En día de festejo. Y vean, este es más o menos el resultado final. Bueno, más o menos muy cerca porque ya... Ya merito. Ya merito, rosita, el cabello. Obviamente queremos que se desbarate un poquito más, pero de mi largo. O sea, es mi cabello natural sin extensión. Aquí, aquí yo cambio mi vocabulario, tienen que entenderlo. Y Orley se atacó un poco porque le dije, no quiero pestaña, no quiero extensión. Y Orley, ah, y yo ya entendí por qué siempre me quiere poner pestaña. Yo ya entendí. Yo no entendía la necesidad de siempre. Pestaña, pestaña, pestaña. Ahí les va porque Orley siempre quiere ponerme pestaña. Ya está, ya está. Ok. Editor, pon esto en blanco y negro. ¿Tú quieres un cerdo? Ok. Ya. Ya entendí tu necesidad por ponerme pestaña. Aquí le puedes dar a la vecina, a tu tía, a la sobrina, de quien... Ha de regalar para 15 años pestaña, sobrina. ¡Es cumpleaños! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, ya, antes de que les piten. ¡Hola! 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 ¡Saluden a la cámara! ¡Hola, cumpleañera! ¡Haz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Bye! Ya comí y les voy a decir, son las 4 como y media. ¡Qué rápido se me pase! ¡Me está pasando el día! Y qué rápido se me pasa el día cuando me levanto tarde. Me levanté a las 10 de la mañana diciendo que el día está pasando rapidísimo. Entonces, me voy a cambiar. Les voy a mostrar mi primera opción de outfit. Porque ya me tengo que tomar las fotos antes de que vengan las invitadas y publicárselas a las 6. Es todo un reto. Como dicen por ahí, esta es mi primera opción. Y si no me queda, me voy a atacar un poco. Porque voy a tener que quebrarme la cabeza en pensar en otro outfit. Pero bueno, yo compré esto en Nueva York. Yo lo compré y desde que lo vi dije, me gusta. Me da campo vibes. Y me agrada para mi cumpleaños. Entonces, vean. Es este top cortito, blanco. Y es esta falda blanca. O sea, es un outfit súper sencillo que siento que más que nada con los accesorios vamos a elevarlo. Esperemos y quede lindo. Por si les interesa, lo compré en GAP de Times Square. Ya lo dudé. Yo sabía que esto iba a pasar. Vamos a buscar un mejor look. Tengo una segunda opción. Ya, ya, ya. ¡Listo! Ya encontré al fin un look que ya sí es más yo. Es que el otro me gustó en el momento. Pero ya que me moví, lo vi en el espejo. Dije, esa no soy tan yo. Entonces, me puse este corset blanco. Esta falda que tiene como plumas. Y estos detalles en plateado. Y estas botas largas, plateadas. Que justo uso en mi concierto. Este es un fun fact. Las cosas que uso en mi concierto después me funcionan para looks de la vida cotidiana. Y encontré estas arracadas en el closet de mi mamá que son plateadas. Y ya, o sea, mi concepto es rose gold. Pero aquí se modificaron los papeles. Y sí, todo muy rose gold. La, la, la. Y yo de blanco. Y con plateado. Pero igual va a combinar perfecto en las fotos. Ahora sí, ahí con la beba. Les voy a enseñar mi spot de cumpleaños. ¡Tarán! Es esta mesa. Y toda tiene detalles rositas. Aunque miren, la decoradora los puso plateados. So, sí, sí va a ir bien. Bueno, tiene detalles rositas, plateados, dorados. Un montón de flores. Y este es el spot para las fotos. Lo amo con todo mi corazón. O sea, dicen Emilia. Sweet 16. ¿Están conscientes que si yo viviera en Estados Unidos, este día fuera más importante que mi cumpleaños pasado? Que fue de 15 aquí. Toda esta estructura. Y aquí va a prender luz en la noche. Es un spot lindo. Ay no, estoy bien emocionada. No sé si ya les había dicho, según yo, ¿no? Mi mamá fue la que decidió todo esto. Yo le dije, ay, se me antoja algo rose gold. Pero la verdad, lo que tú quieras. Y esto fue lo que ella mandó a hacer. Ay, estoy bien emocionada. Todo este video se va a tratar de estoy bien emocionada. Al final del día la rompimos con este super look. Y de noche también van a salir unas fotonas. Ahora sí, a tomarme las fotos ya, porque yo no los quiero dejar sin fotos el día de hoy. El mero 8 de abril. Y estos son mis dos pasteles de cumpleaños. Porque según yo, iba a hacer una sesión de fotos antes, pero luego dije, no, pues me van a decorar mejor. Entonces, no los voy a hacer otro. Tengo dos. Este es el más pequeñito que es rosita. Pero este es el más bonito. O sea, este definitivamente se lleva la corona de cumpleaños. Pero a ver con cuál me la tomo, porque este fácil lo puedo agarrar con las manos. Pero este no, este está pesado. Me voy dando cuenta que lo que vamos a tomar es té. Miren qué bonitas estas botellitas. Ay, no. Me da vibes de bohemio este asunto. Fíjate, bajé las dos grandes porque iba a taparles mucho, ¿no? No se iban a ver las caras. Y yo esas platas las compré yo. ¿Qué cosas, qué cosas? Estas plateadas son mías. Y la otra, ya son nuestras. No entendí. La base plata y la base, la otra. Las bases de las flores. No, las bases donde vamos a poner el sushi. Donde vamos a poner el sushi, esas las compré yo. O sea, esa ya es para nuestra. Nuestra ya. Nuestra vida. Es de nuestras flores. Exacto, ya para próximas fiestas. Y encima les vamos a poner, para que no se vean plata, les vamos a poner un plato doradito. Y se va a ver muy cool. Ahora sí que la magia empiece. Ya estoy a unos minutos de que lleguen mis invitadas. Pero quiero que vean lo cool que se ve el neón. Es más, acabo de pinzar. Voy a poner la alberca de rosa para que todo sea súper pink. Porque si no sabían, cambia de colores. Y así se ve la mesa. Y el pastel que elegí para hoy. El pastel chiquito fue el con el que me tomé las fotos. Es más, les voy a enseñar un poco para que vean las fotos que me tomé. Sigo fascinada. Ay, esas no son. Son estos de aquí. Las tomamos hiper mega rápido. Pero creo que son súper, súper finas. Y les están dando muchísimo amor. Gracias, gracias, gracias. De hecho, vean. Se ve la luna súper clarito. Oh my God, en mi cumpleaños la vista. Ay, no es la luna. También se ve esta cámara. Es un planeta. Ala, quedé sorprendida. O sea, vean la calidad con la que se ve en esta cámara. El planeta. Y ya nada más esperar a que lleguen mis invitadas. Estamos a unos minutos de las 7. Estoy súper emocionada. Porque ustedes saben que por mi vida un poco loca y diferente. Pues necesito viajar, ir a eventos. Que es lo que a mí me pone súper feliz. Y me llena al final del día el crear contenido. Mis canciones. La música es mi trabajo. Es mi estilo de vida. Es lo que más amo. También por esa misma razón. Cada año es mejor que otro. Porque lo cerebro junto a ustedes. Y eso es lo más importante de mi cumpleaños. O sea, mi highlight. Y lo puse en mi post de Instagram. Mi highlight en cada cumpleaños son las felicitaciones, los edits. Eso es lo que hace mis cumpleaños hermoso. Y en general mi vida más hermosa y feliz. Entonces, por los viajes no he podido ver a mis amigas. Y hoy sí ya voy a ver a todas. Bueno, la mayoría de ellas reunidas aquí para que me actualicen de su vida. Y a la vez yo también actualizarlas un poquito de la mía. Aunque es ustedes y ellas lo ven por redes. ¡Hola chicos! Yo sé que me extrañaban. Estamos aquí en la cena de TV Anemiglia, su patrona. ¡Hola, tía, de la muerte! ¡Aquí en la cama! Bueno, estas son las pañaditas de cantar el Rey David. ¡Despierta, Emilia, despierta! ¡Mira que me amaneció! Y a los pajarillos canta la luna. ¡Ya se perdió! ¡Aquí en la cama! ¡Gracias! ¡Gracias!